Buena Jesús, salud Jesús, ajá, buena Jesús, salud, salud hermano, nos vamos alistando chicos, ajá, que puedo hacer, que puedo hacer mi amor, si no me quieres, si no me amas, que puedo hacer, si ya todo terminó, si ya todo se acabó, no, no, no ¿Qué puedo hacer para olvidarla, si aún te llevo, muy dentro de mí? Ve tu retrato, pegado en la pared, me doy cuenta, estoy sufriendo por ti, brindo unas copas, queriendo olvidarte, pero bajo puedo, solo pienso recordarte, que puedo hacer, para poder olvidarte, si aún te quiero, si aún te quiero, en nuestro hogar, yo no recordarte, Vuelve mi amor, que aún te espero, vuelve mi amor, que aún te espero ¿Y qué puedo hacer mi amor? Vuelve mi amor, que aún te espero, si aún te llevo, si aún te llevo, dentro de mí ¿Qué puedo hacer, si aún te espero, si aún te espero, si aún te quiero, dentro de mí? Ve tu retrato, pegado en la pared, y me doy cuenta, estoy sufriendo por ti, brindo unas copas, queriendo olvidarte, pero bajo puedo, solo pienso recordarte, que puedo hacer, para poder olvidarte, y me doy cuenta, si aún te llevo, si aún te llevo, si aún te llevo, en nuestro hogar, yo no recordarte, vuelve mi amor, que aún te espero, vuelve mi amor, que aún te espero, solo... ¿Qué puedo hacer, si aún te quiero, si aún te quiero, en nuestro hogar, yo no recordarte, Lloro al recordarte, vuelve mi amor, que aún te espero, vuelve mi amor, que aún te espero... La gente es nueve, dale sabor... ¿Qué puedo hacer, si aún no me quieres, si aún no me amas? Vamos ahora, dale sabor, vamos a cantar el Happy Bear de Tuyú, para la negrita Yesenia...